...con una buena noticia, porque los precios del pollo y del huevo han bajado. El valor del kilo del pollo, por ejemplo, alcanza en algunos mercados los 6 soles con 40 céntimos. Próximamente, al parecer, el pan y el aceite también bajarán de precios en un El Midagri. ¿Qué otros precios estarán a la baja? Nos comunicamos a esta hora en vivo. Atención con Cristian Garay, precisamente es vocero del Midagri. Gracias, señor Garay, por acompañarnos esta noche en la edición central. Y cuéntenos, ¿a cuánto podemos encontrar en estos momentos el pollo y los huevos en los mercados? ¿Esto es a nivel nacional? Los precios que tomamos todos los días en los mercados... Buenas noches, Marisol. Estos precios son los precios que se comercializan en los principales mercados mayoristas de Lima. Y además, Lima siempre es el referente en la medición de los indicadores de inflación a nivel nacional. Entonces, lo que cobra en Lima también se va tras la forma de las demás regiones. ¿Y esa baja en los precios a qué se debe, señor Garay? En el caso del pollo hay dos elementos que han contribuido en la baja. Esta baja ya se estaba mirando desde hace tres semanas. Hace tres semanas, el precio mayorista del pollo vivo estaba alrededor de 6.90 por kilogramo. Y ahora ha bajado a 6 soles 40. Entonces, ha sido una baja bastante importante. Obviamente, todavía no en los niveles que quisiéramos desear, pero por lo menos ya estamos viendo una mejor, digamos, en los costos, en los costos que pagamos en los mercados. Y eso se debe al precio internacional, me imagino, de los insumos, ¿no? Sí, es uno de los factores. Y es el más importante porque tú recuerdas, Marisol, que los costos de producir pollo en el Perú se explican fundamentalmente por el consumo de maíz amarillo. Y el maíz amarillo es el principal insumo importado por la industria avícola. Entonces, este precio internacional, por ejemplo, ha bajado en los últimos tres meses. Llevan tres meses consecutivos que el precio internacional ha bajado, ¿no? Estaba a más de 380 dólares por tonelada, a 260. Obviamente, esos precios todavía siguen siendo altos si lo comparamos a los precios previos a la pandemia, en el año 2019. Ahora, ¿podría bajar más de precio, entonces, el pollo y los huevos, por ejemplo? Sí, claro que podría. Todo va a depender, como le digo, de este elemento, ¿no? El mercado internacional. Porque eso impacta los costos de producción. Los costos de producción se han elevado también considerablemente en la industria avícola. Y en el tema de los huevos, por ejemplo, ¿cuánto es lo que ha bajado de precio el kilo de huevos? El huevo, por ejemplo, ha bajado de 4 soles 55, precio por mayor, ¿no? Desde el 31 de agosto, tomando como referencia ese dato, a 4.28. Ojo que a mediados de septiembre, más o menos en la segunda semana o primera semana, llegó hasta 5 soles 50, precio mayorista del huevo. Y eso ha bajado ahora a 4.28. Entonces, la industria, de alguna manera, se está viendo favorecida por esta reducción de los costos. Precisamente lo que estamos viendo en imágenes, el pan, señor Garay, ¿el pan también está bajando de precio? ¿Y esta baja va a ser sostenida? El pan no creo que todavía baje de precio ahorita, ¿no? Porque los precios internacionales del trigo todavía ha bajado un poco, pero no de manera tan considerable. O sea, esto va, de repente, demorando un poco más, ¿no? Usted recordará que estos son factores externos, son ajenos al país. Y no solamente lo sufre Perú, lo sufren muchos países en el mundo. Entonces, es un fenómeno mundial. Y es producto justamente de la crisis, producto del COVID-19, ¿no? Y todo este desajuste que ha habido, pues, en la oferta mundial, ¿no? Un producto, señor Garay, que también subió y subió muchísimo es el aceite, ¿no es cierto? El aceite, ¿el aceite también se espera que baje? Sí, en realidad el aceite ya ha estado bajando de las últimas dos semanas. Porque el precio pico del aceite al por mayor, este aceite de botella de un litro, ha llegado a 10 soles. Aquí en los mercados minoristas le encontraba 12, 13, 14 soles, ¿no? Ahora este precio está en 9,980, el precio al por mayor, al día de hoy. Entonces, está moviendo también una baja del precio del aceite, no, digamos, al mismo ritmo que el pollo, pero también respondiendo justamente a la baja del precio de la soya. Claro. El precio del precio de la soya es el principal insumo que consume la industria de aceites en el Perú. Entonces, se importa mucha soya y el precio también está hasta bajando. Si los precios internacionales, como nos lo explican, los precios internacionales empiezan a bajar gradualmente, también eso lo vamos a ver en estos productos como el aceite, como el pollo, como los huevos, y ojalá sea el pan también. No, y el caso del precio minorista del aceite, veamos por ejemplo las plazas, porque es cierto, o sea, ha bajado, no en todas las plazas, algunos mercados que visitamos con los secuestradores de precios que tenemos en el ministerio. Hemos visto que solamente algunas plazas han reducido su precio, muy poquito además, no tan significativamente. Pero veamos por ejemplo plazas como los supermercados, y ahí sí me gustaría mencionar, porque tiene que ser muy transparente, en el caso, por ejemplo, del mercado Totus, todo el mercado Totus tiene su aceite vegetal de un litro a menos de nueve soles. Entonces, busquemos opciones de plazas más cómodas, y no estemos gastando de más en opciones que son muy costosas, en los mercados tradicionales. Lamentablemente, no se está viendo esa baja tan contundentemente. Hay que ir buscando en los mercados, también en los supermercados, ir buscando el mejor precio y comprar esa marca que se brinda a mejor precio. Gracias al señor Cristian Garay del Midagri por todos esos alcances muy importantes, sobre todo aquí en la edición central. Vamos ahora a cambiar.